Hola a todos, hoy dejadme que os guíe y os muestre un poquito de los youtubers que yo sigo. Esto no es ningún top aunque tenga el número, ya que todos son igual de buenos. He tenido que recortar el vídeo porque al final se me hacía muy largo, así que lo haré en dos vídeos y sin más os dejo aquí con los cuatro youtubers. Espero que os guste el vídeo. En este primer vídeo o uno de los primeros vídeos que subió Kukos nos mostraba su voz con una frase mítica que decía así. Y hola Kukos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un vídeo de mi canal. Estranamos una nueva serie en el canal. Hablamos de Luigi Mansion Darkmund 2, que es un juegazo para Nintendo 3DS. Bueno, como podéis ver ya me lo pasé. Archivo 1 hace ya un montón de tiempo, ya ni me acuerdo. Vamos al archivo 3 que está vacío y vamos a empezar una nueva partida. Un vídeo por semana y espero que os guste. Kukos es un apasionado de los videojuegos y que no esconde sus sentimientos cuando un juego le gusta. Aquí os dejo un pequeño fragmento de cuando salió el Zelda de Nintendo Switch. Si hay un vídeo de Kukos en el que refleja la pasión por los videojuegos, este es el vídeo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Por fin lo podía poner! ¡Vamos allá! ¡Hola Kukos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos por fin! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al directo de Breath of the Wild! ¡Por fin! ¡Uf! ¿Qué pasa aquí? ¡Cinco años esperando este puto juego! ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Y ya lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Lo tenemos! ¡Buuu! ¡Uf! 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 ¡Madre mía! Se iba a cancelar, iba a salir, se iba a retrasar, retraso tras retraso, fieles, retraso tras retraso, fieles. ¡Vamos! En un canal con buen rollo, Kuko te muestra consolas, juegos y directos donde le gusta estar charlando y jugando al mismo tiempo con sus seguidores. En muchos de sus vídeos está acompañado siempre por youtubers del mismo carisma, como Puerta al Sótano, Franzaga y muchos más youtubers. ¡Kawaii de Sune! ¡Hola, Kukos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Últimas Compras. Y hace ya tiempo que no hago este vídeo, pero hoy me he traído a estos dos normales. ¿Eh? ¿Qué pasa? Y este vídeo es especial porque son compras japonesas, cosas que he comprado yo en Buji. ¿Buyi? ¿Buyi? Buji. Buji. Es solo del... El cocinero, el Buji. Ah, el Buji. ¿Qué es? ¿Pero qué es Buji? Porque yo no lo sé. Es la página esta de subastas japonesas. Ah, la de subastas, vale, vale. Es la página de subastas japonesas. Vale, vale, vale. Que puedo seguir desde la subastas. Vale, vale, vale. Un canal recomendadísimo el cual os tendrá pegados a la pantalla. Y no quiero terminar sin recordar su canal de Twitch, con los directos más divertidos que puedes encontrar en esta plataforma. Un youtuber recomendadísimo con un canal recomendadísimo, el Kukos. ¿Qué es? Y en el número 2, el canal de Ristán. Youtubera que tuve la suerte de conocer, y aunque tiene y juega a todas las plataformas, la que más le gusta es Nintendo y sus Marios. Un youtuber con criterio propio, hablando de videojuegos y siempre argumentando lo que dice. Os voy a dejar con el primer vídeo con el que se dio a conocer en Youtube. Buenos días amigos, empezamos mi primer gameplay enseñándoos Super Mario Maker. Y en concreto, vamos a enseñaros, ya que es mi primer gameplay, grabado los niveles automáticos que hice en este juego. Y empezamos por el primero de ellos. Yo youtuber conocido por vídeos como Se me ha doblado la suite y la mansión Nintendera. Este último es el que os voy a dejar a continuación, porque no tiene desperdicio. Que aquí habrá risas aseguradas. Ya vas a mi canal, no os vais a creer donde estoy, diréis, pero si no hay nadie, si no hay nadie a tu alrededor, Ristán, ¿dónde te has metido? Me han invitado, chicos, me han invitado a la primera casa Nintendo del mundo. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Dímelo tú, dímelo tú, dímelo tú. Dímelo Río, dímelo, dímelo. 10.000 likes, te acordás, chicos. 10.000 likes, te acordás, chicos. 10.000 likes. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, ¿eh? No es una casa, que no es una mansión, que es un pueblo Nintendero para nosotros solos, que yo soy el primero, ya que soy uno de los más famosos conocidos en España, yo soy el primero en disfrutar del pueblo, que dentro de unas horas empezarán a llegar todos. Son piedras, ¿para qué nos las tiremos entre nosotros? Vamos a jugar a lanzarnos muchas piedras. Si quieres que juguemos a lanzarnos piedras, por favor, dadle muchos likes. ¿Cuántos likes? ¿Piedras? ¿Cuántos likes? Decidme cuántos likes, piedras. Un montón de videojuegos nos ha dejado los de Nintendo, para que podamos estar todo el fin de semana jugando. Todo el puto fin de semana jugando. Vamos a coger unos juegos del montón de videojuegos, porque mirad todos los que hay. Increíble, chicos, increíble. Mirad qué de videojuegos. ¿Recordáis, chicos? 200.000 likes, 200.000 likes. Suscribiros, 200.000 likes. Amo esta compañía. El pueblo Nintendero está dividido por secciones. Estoy en la sección de Hyrule, estoy dando un paseo, como veis, son todos bosques frondosos, llenos de cosas que cazar, que coger. Es decir, esto es increíble. ¡Penudo camino! La región de los Zora. Dejadme que coja aire. Vamos a parar la grabación. Llenamos la región de los Zora de piedras y hacemos que se tenga que cambiar de región. Esto depende de vosotros, chicos, de vosotros. Yo tengo un montón de piedras para lanzar. ¿Recordáis, chicos? 900.000 likes. Me han dejado una Nintendo Switch para la que juguemos en nuestros ratos libres. ¡Guau, chaval! ¿Cuántos likes si queréis que juguemos a la Nintendo Switch en el Porsche? ¿La caseta qué me dice? ¿Qué me dice la caseta? La caseta no me habla. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Eso que brilla? ¡Dios! ¡Dios! Es un fresal. Es un fresal nintendero. Es un fresal en el que vienen cartuchos de memoria. ¡Guau, chaval! Y cómo no mostrar un fragmento del vídeo en el que por un desafortunado accidente dobló su Nintendo Switch. Y nos enseña a desdoblarla. ¿Está bien? ¿Vale? Ahora la consola esta, que está perfectamente aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? La doblo. No voy a cortar el vídeo ni nada. Ya está todo el rato hablando para que veáis. ¿Vale? Me pongo el juego entre las piernas. Doblo la consola otra vez para el lado contrario un poco así. ¿Vale? Y si ponemos el juego ya empieza a haber separación. La vuelvo a doblar para el otro lado. Y la consola se vuelve a quedar igual. Y se vuelve a quedar igual. Totalmente. Ristán, os invito a conocer este YouTube en su canal. Un YouTuber que nos da su opinión propia y más sincera sobre los juegos. Así que no os lo perdáis. Un YouTuber con una grandísima imaginación para hacer contenido. Si quieres sobrevivir a una invasión zombie. O quieres simplemente ver contenido de calidad y muy variado. Aquí os dejo un trozo del primer vídeo. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos con 4Gamer. Bueno, de nuevo estamos aquí. Y vamos a hablar un poco de videojuegos. Analizándolos, jugándolos. Que al final esto es como un club del libro. Pero del videojuego. De jugar y de explicarnos lo que hemos sentido mientras lo estamos jugando. Y de puntuarlo. La cosa es que os pido que os pongáis el traje y viajéis conmigo al pasado. Vámonos a junio del año 1990. Otro de sus programas fue Versus Stream. Un programa de preguntas y respuestas de videojuegos. De muchísima calidad. Aquí os voy a dejar un trocito del inicio del programa para que veáis. ¿Cómo dos youtubers se enfrentan entre sí a preguntas sobre videojuegos? Buenas a todos y a todas aquí con vosotros. Lo necesitamos con el Versus Stream. Ya por fin, menos más. Ha habido mucho trabajo. Muchas gracias a la gente que ha podido hacer esto posible. Como Manuel Martín, que está aquí con nosotros. Manuel, da un saludito ahí. Anda que no te ha currado tú más esto. Un saludito, gente. Yo la verdad que encantado de contribuir a este proyecto. Y a ver qué tal sale. A disfrutar. También muchas gracias a Sendan. Y si te gustan los juegos de Pokémon, aquí tienes un gran entrenador. El cual, mientras juega, te enseñará a combatir a los diferentes Pokémon. Aquí os dejo un trocito de un vídeo. Ya que si os interesa el mundo Pokémon, este es vuestro canal. ¡Ey, chas! ¿Cómo estamos? Hoy vamos a por Morty, el líder del gimnasio. Y bueno... Pero si os gusta Project Zomboi. Y el mundo que le rodea. Si os gusta las guías, los trucos y todo lo relacionado con este juego, no debes perderte este vídeo. Cinco mods que son muy útiles y que no rompen para nada el ecosistema de Project Zomboi. De las profesiones y los rasgos a la hora de crearte el personaje que te van a hacer más favorables. Cinco trucos que rompen el juego, que no son realistas, pero que lo puedes hacer si quieres. Por mí, que van estupendamente, por lo menos a día de hoy, mirad la fecha del vídeo. Y que no estropean para nada la experiencia dentro del juego. No hacen locura ni nada por el estilo. Pero simplemente te añaden cositas que el juego debería traer o que traerá en un futuro. Perdonad mi inglés, estáis viendo en la pantalla el título del mod, además en la descripción del vídeo... Así que si te gusta todo lo relacionado con el universo zombi, con la supervivencia zombi, o te gustan los programas de calidad, concursos divertidos, o simplemente echarte unas risas, os recomiendo que os paséis por el canal de Lonnie. A mí con sus vídeos me ha quedado claro que siempre hay que llevar un destornillador. Canal Puerta al Sótano. Canal que se merece donde está ahora por méritos propios, ya que tiene una gran calidad en todos sus vídeos. Y aquí recordamos su inicio. Hola y muy buenas a todos. Os doy la bienvenida a Puerta al Sótano, este nuevo canal en el que podréis encontrar, si todo marcha como es debido, todo tipo de vídeos sobre videojuegos, como son gameplays, bugs, glitches, unboxings, como es el caso del vídeo de hoy. Y qué mejor ocasión para empezar un canal que hacer un unboxing de este auténtico juegazo que es Bayonetta. Si hay algún Youtube que se merece donde está posicionado en estos momentos, este es Dan. Ya que se ha ganado el reconocimiento base a todo su esfuerzo. Uno de mis programas preferidos es Cazabug. Donde nos muestra mil maneras de romper un juego, desde los juegos más antiguos a los más modernos. Aquí os dejo con un trocito del último vídeo de Cazabug. Este contenido le ha llevado a dar charlas en grandes eventos y a ser reconocido como el gran Youtube que es. Os dejo un trocito de una de sus charlas, aunque es una lástima que el audio no se escuche tan bien. De todas formas, aquí os lo dejo. Gracias por ver el video. Otro gran Youtube que no te arrepentirás si te suscribes. También hace directos en Twitch, donde charla con sus suscriptores, donde se pasa juegos en directo. Y si queréis ver cómo se pasa Resident Evil 8 con un sable láser, este es vuestro canal. ¡Suscríbete al canal!